Todos los venezolanos, ahora este 3 de diciembre, ¿qué mensaje tiene el Ministerio de Educación? Ya que la base principal es la educación. Bueno, saludo al pueblo venezolano. De acá, en Caracas, la que siempre me hicieron. Sí, no, pero ella me dijo me lo hicieron a mí, por decirle que ya no. 0-4-24-28-8-0-1-3-4. Como venezolano, como venezolano, por eso te invito a participar este 3 de diciembre para seguir defendiendo nuestros derechos históricos. Los maestros que tienen una labor primordial, lo que es educar, ¿qué mensaje tiene para todos los maestros de Venezuela? Felicitar a todos los maestros de Venezuela, de verdad, de la labor espiritual. Su misión hermosa y hoy más que menos están cumpliendo con la patria porque han desarrollado en todas sus expresiones la conciencia necesaria a través de la pedagogía sobre un tema tan importante para nosotros, como es el de seguidos. Felicitaciones, colega. Muchísimas gracias. Me corto para Radio TV Despierta Venezuela y el canal de la Sabreá Nacional, Ángel Rincón.